El río Uruguay brinda paisajes litoraleños con maravillosas costas que merecen ser descubiertas. En Río Negro, Las Cañas es de los balnearios del río más atractivos. Cada vez más turistas uruguayos y argentinos lo eligen como lugar de disfrute. Las Cañas está ubicada a 8 kilómetros de Fraiventos y a 20 del Puente Internacional San Martín. La frondosa vegetación que brinda la tan ansiada sombra en la época veraniega y la tranquilidad de las aguas son las características más destacadas de sus playas, lo que las transforma en un espacio ideal para los visitantes que viajan con niños. Debe su nombre a los montes de Cañas Tacuaras autóctonos del lugar, en la actualidad preservados como reserva natural. La principal es la playa grande elegida por la mayoría de los turistas. La playa del Naranjo es destacada por el muelle con atracadero de embarcaciones y más al sur está la playa de los pescadores. Luego y siguiendo por el camino al sur, la playa Caoma es la más tranquila. El centro poblado del balneario cuenta con todos los servicios. Se pueden encontrar campings de administración pública y privada y otros alojamientos como bungalows. Espectáculos musicales y deportes náuticos complementan las propuestas y agregan motivos que incitan a conocer las cañas.